Vivo, se ve relajo, se ve la convivencia, se ve, o sea, la interacción entre todos ustedes y da gusto, ¿verdad? Gracias. Ustedes son un escape del estrés del trabajo, del estrés de los problemas, ustedes son un escape. ¡Ay, se nos escapen! ¡Ay, se nos escapen! No, es en serio. La vez y literal parece escape, más noche va a aparecer escape. Así lo vi en los videos de, de, perdón, de Santo Domingo. Ajá, ajá. Sí, que andaban. Y es que no viste los de San Miguel, los que llaman Valencia. No, hombre. O sea, que estuvieron grabando mientras. Ah, sí. ¡Claro, oye! No, es que van a abrir las puertas, porque me preguntan para la gente. Ella me va a ir, no. No, el último video que vi fue donde Alejandra estaba haciendo. Es una especie de anita. Ah, el short. ¿El short lo subió del Julio? De hoy. El Julio, desgraciado. No, hombre, Julio. El primísimo. No, creeré. Se hame realizándome. Yo voy a subir el mío y le da like. Bueno, estaba bailando y no te vuelvas a ver. Parecía gancho yo ahí, camarada. Me han dicho que ve si baila bien. Me gustaría probarla, pero no sé qué género que le gustaría bailar. A ver que sea una bachatica, una bachatica, una bachatica, una bachatica. La voy a poner a prueba, vamos a ver a ver si sabe bailar bachatica. Necesito un corteo, no, en la punta quiere bailar. La punta quiere bailar, la punta quiere bailar, en la punta. Vamos a pensar con bachatica. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué te parece? Vamos a terminar en la punta, oiga. Justo. Mi corazoncito está de lucha por tu amor. Vamos, Yendo. Vamos, Yendo. No me abraza a nadie. Quédate, 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 Quédate. Mira, Ryan. ¿Qué? ¿Se va a poner? Está entrado. Puede, puede. Sí, suele. ¡Vamos, Quédate! ¡Me toca, me toca! ¡Ele! ¡Ele, dele, dele, dele! ¡Ele, dele, dele! ¡Se va a obligar a bailar con él! ¡Ele, qué tal flama, pues! ¡Mere, mere! ¡Qué rico, brother! ¡Ven, chico! ¡Chico con chico! ¡Granda! ¡Pele de espadas! ¡No! ¡Ah, qué filo! ¡Porque está tomando en la primera vez! ¡Niña! ¿Qué son esas cosas? ¿Quién le ha enseñado eso? ¡Sí! ¡Ah, bueno, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡La hermana, verdad! ¡Del diablo! ¡Ah, dale! ¡La diabla, la diabla! ¡La Carla! ¡Ah, Carla! ¡Ah, si Carla se mata! ¿Qué le parece si liberamos a la diabla? ¡Ah, sí, hombre! ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sí, sí! ¡¿Qué buena! ¡Carla Beatriz! ¿Cómo, cómo? ¡Carlita! ¡Ay, no va a ser un chuca de espada ahí! ¡No, no, no! ¡Yo me lo oculto para abajo! ¡No, no, no! ¡Ahí anda con la toallita! ¡No, no, no! ¡Vamos a ver! ¡Hay niños, tío! ¿De verdad me van a hacer bailar con él? ¡Claro! 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 ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué pasó, pues! ¡Puro mío! ¡Yo soy miedo! ¡Jajaja! ¿Qué pasó, pues? ¡Ay! ¡Es de maril, bro! ¡Es de maril! ¿Cuál es el miedo, pues? ¡Aprovechaste a mi hermana! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Pues sí! ¡Pues sí que viene por acá! ¡Siempre es segunda opción, Jessica! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ya la acostumbre! ¡Pues sí que viene a la banda! ¡Es privilegio ya! ¡Uy! ¡Exaltada! ¡Miren! ¡Pero a mí me han dicho que Alejandra puede bailar! ¿Se la cierra? ¡No! ¡La Alejandra no! ¡No puedo! ¡Aleana no! ¡No, no, no! ¡No puede bailar! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Miren! ¡Yo creo que a los suscriptores les gustaría ver un baile entre Alejandra y el seco! ¡No lo sé! ¡Eh! ¡Ya están! ¿Por qué? ¡Ahorita! ¿Qué? ¡A mí le hizo! ¡Choque de tijeras! ¡Jajaja! ¡No! 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 ¡No sabes, hijo! ¡No sabes! ¡No cuídense que es la luna todavía! ¡Ay, hijo! ¡Ay, hijo! ¡Te falta mucho, papá! ¡Sí! ¡Definitivamente, Jonathan! ¡Julio y Nessie! ¡El amor eterno de Julio! ¡Ay, sí! ¡Lo yendo! ¡Veja, bebe! ¡Veja, bebe! ¡Veja, bebe! ¡Veja, bebe! ¡Veja, bebe! ¿Será que esa era para la Bésica? ¡Eterno! ¡Ahí está, mira! ¡Jajaja! ¿Cuándo te va a dar el chidio? ¿Cuándo te va a dar el chidio? ¡Está bien! El último video que vi, creo que andaba con un tal Alejandro de Guatacu. ¡Ah! ¡Ah! ¡Y de por cierto! ¡Y de por cierto! ¡Este es pobrecito! ¡Mira, Julio! Es que yo creo, viejo. Aquí tienes opciones. ¿Qué vamos a ver, David? ¡La Johanna! ¡Hola! ¡Mira! 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 ¡Mira, J sobie! ¡ete! No ch zoom. La avi. ¡Mira! La avi... ¡Cla! ¡La avi! ¡Mira, Jetta! ¡Mira! ¡ meva, J volume! ¡Ve, bebe, escoja! Oda, no hay para dónde, se sigue con lo invisible. gracias estoy buscando estoy buscando la del seco que le fue no me diga que usted está triste por lo que yo estoy pero donde exactamente qué barrio en españa con españa no sé dónde queda pero puede buscarlo claro no al papá de la mañana y te voy a robarme para que lo pechuga para que lo pechuga para que lo pechuga ah de gordomelo ah de gordomelo ah pechuga si la mamá de la niely y de cuando lo mira con razón sabe tanto verdad a la ayuda a la caravana ok me gusta reírse usted y ah no pero a usted le gusta más cocinando quizá para yo le veo talla de chambrosa así se ve como prima la vieja chambrosa claro que sí como que no terminaron ok ah ah jajaja jajaja Es que ella estaba más tarde en tu zona, no tenía niña. Ya es tiempo, entonces, desde que estaba pequeña ella, ya había visto los videos y no le dejaba de ver. Bueno, solo ese canal tenía. Esa fue a 4K. Lo veo a todos los canales. Ok. Lo más que me gusta, sinceramente, es las ayudas. Ella debe felicitarlos porque son pocos los canales que ayudan como vienen ustedes. Y eso te digo que, como te decía antes en la entrevista, que se han ganado respeto de la gente por eso. Por la calidad humana que tienen, que tienen todos ustedes. Porque todos son así. No creo que tú los obligues a ellos a hacer ayudas. Sino que yo veo que cada uno tiene... Así hablaba con Alejandra. De que cuando comenzó en el canal, era una cosa. Hasta los secretarios, los secretarios, todos, FFFF. Y yo le digo que, como ha superado todo eso, y lo que es ahora, y tiene un gran corazón también de ayuda. Y eso, lo felicito, de verdad. Y es admirable lo que han logrado ustedes, como seres humanos, en primer lugar. Y como canal, mi respeto, de verdad, lo felicitamos mucho. Gracias. Gracias. Y tú nos sigues más su canal. Son un orgullo salvadourchivísimo. Así es atrás, va a que nos sigues más. Sencillo, son un orgullo salvadoreño. Gracias, gracias, gracias. Es salvadourchivísimo. Ay, ahí también, suscríbete, suscríbete a El Salvador Chivísimo en YouTube. Gracias. ¿Cuántos suscriptores tienen a la fecha? Todavía no he llegado a 3,000. Ok. Un poquito para llegar a 3,000. Bueno. Tal vez con ayuda de ustedes. Ok. Bueno, entonces, ahí, ya con estos videos, tal vez, se alcanza a subir un poquito más. Esperando a los suscriptores de El Salvador Chivísimo en el Sabor Chivísimo en el Sabor Chivísimo. Entonces, allá en el centro, cuando se vieron también la primera vez. Aquí, de aquí de San Miguel, ¿verdad? Sí. Y grabé en la feria también. ¿Con suma? No, acá. Ah, en la feria de acá. Ahí andaba nada y andaba ella. Cuando estaba, era la parejita de Móden. Ajá, sí, sí. Ahora, lástima que ahora ya no andamos por. Sí. Entonces, ya día los vemos nosotros. Bueno. ¿Ustedes han motivado a mucho? A andar en esto en vez de andar de cosas malas. Exacto. Hacer algo. Eso es lo bueno. Y le vuelvo a decir, felicito a él por, me ha ayudado también, aparte de ayudar a la gente, me ha ayudado a ustedes a tener un empleo. Y yo lo que les digo a ustedes, a todos, hay que valorar, hay que valorar el trabajo. Lástimo, que me voy a la que le pague eso. Hay que valorar el trabajo porque, miren, cuando uno tiene un trabajo es bien difícil. Más que todo, hoy en día hay que valorarlo y hay que agradecerle bastante a él. Si ustedes tienen un empleo todos los días, tienen su pago a fin de mes y eso es importante. Es bien difícil no tener un empleo. Y ustedes, gracias a Dios, lo tienen, gracias a él. Y, ajá, así que los felicito por todo lo que han logrado. Y sigan adelante y los quiero ver superar al que tiene más secretarios aquí en El Salvador. Gracias, 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 gracias a Alex. Bueno, chicos, entonces creo que nos vamos a retirar ya. Tenemos un camino largo que nos espera. ¿Y cuántas horas son? Pero gracias a Dios. Como unas 4 o 5 horas. Gracias a ti. Ah, pero tenemos, ¿quién quiere cenar? Yo. Yo. ¿Por qué? El campestre. El campestre. Es que, es que esto va a creer que el campestre, porque dicen que si vienen a San Miguel no comen un pódio campestre, es como que no hayan venido a San Miguel. Es cierto, yo comí un pódio campestre, es como que no hayan venido a San Miguel. Es cierto, yo dije que íbamos a un pódio campestre. Pero ahorita vamos a un pódio campestre. En el pódio campestre. Ah, sí, sí, sí. Hasta llegar allá. Aquí está cerca, ¿verdad? Vaya. Ah, sí, está cerca, pues se aguanta. Claro. Bueno, entonces vamos a ver si deja comer un pódio campestre. Ajá, y buscamos un baño. Gracias a todos. Salud, bendiciones. Así que, gracias a todos los usuarios que vinieron, estuvo muy bonito, la verdad, el convivio con ellos. Y de gracia, gracias, gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, 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 gracias. Adiós.